Un proyecto inédito en Europa. El rostro más contemporáneo de la India. Pero que no descuida sus orígenes, con la tabla y el saranji deslizándose entre raíces milenarias. Black Coffee integra a los mejores profesionales en diversos estilos, incluyendo la danza. Todos ellos son artistas muy conocidos en la India, de gran renombre. Con una gira en nuestro país de solo tres conciertos, hace unos días actuaron en el Festival Asia 2014 de Barcelona. Este viernes 27, a las 10 de la noche y por solo 11 euros, harán su segunda parada en el Círculo de Arte Toledano. Un edificio sagrado al que acude una música en gran parte también sagrada, procedente de la India. Y con la colaboración además de uno de los maestros más reputados en la danza katak de Pakistán. Su gira finalizará el sábado en el Teatro San Paul de Madrid. Algunos datos curiosos. Es la primera vez que el instrumento milenario saranji se usa en conciertos en Europa. Y todos sus integrantes han recibido premios de gran calado en su modalidad. Con semejante cartel, no se resistan. La noche del viernes tendrá en Toledo magia, sensualidad y armonía a partes iguales. La noche del viernes tendrá en Toledo magia, sensualidad y armonía a partes iguales.